La congresista electa por Fuerza Popular, Patricia Juárez, anunció que este jueves habrá conferencia de prensa y además señaló que tienen buenas noticias y pruebas de que existió fraude. Nos acompaña Patricia Juárez, integrante de la plancha presidencial que acompaña a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Dicho sea de paso, Miguel Torres anunció una conferencia de prensa que no se llevó a cabo y después de agradecerle su presencia aquí en nuestros estudios a Patricia, lo primero que debemos preguntarle es por ello. Patricia, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Realmente, efectivamente, el día de hoy había una conferencia de prensa programada, pero bueno, esta se va a dar el día de mañana porque estábamos terminando de afinar algunos detalles respecto a lo que se va a anunciar y entonces hay muy buenas noticias el día de mañana y por eso es que preferimos... ¿Y no nos puede adelantar alguna de esas buenas noticias? Bueno, en realidad... ¿O vinculadas a qué, por lo menos? No, están vinculadas, obviamente, al quehacer que tenemos en este momento. El quehacer en este momento es la defensa del voto ciudadano. Nosotros estamos poniendo y haciendo los mejores y mayores esfuerzos para que realmente se pueda determinar cuál es la voluntad popular expresada en esos votos y en esas actas que a lo largo de todo este tiempo, después de la elección, nos hemos dado cuenta de que había una serie de irregularidades que se están poniendo de manifiesto todos los días. Entonces, esto pareciera que no tiene cuándo terminar porque todos los días se reciben llamadas, se reciben mensajes, se reciben pruebas, se reciben actas, se reciben testimonios de personas que han sido miembros de mesa, que han sido personeros, que han estado en lugares alejados y que efectivamente están dispuestos a venir, inclusive, a los medios de comunicación para explicar cómo han sido realmente las cosas en cada uno de los centros de votación. Claro, lo que me pregunto es si estas nuevas evidencias o estas nuevas informaciones que ustedes están recibiendo van a poder ser ya presentadas al jurado. Porque, digamos, al margen de la discusión que hay sobre el cierre de plazos, en su momento, hoy sí ya estarían fuera. Bueno, nosotros creemos que lo que tenemos que demostrar en este momento al Perú entero es la forma como se ha manejado este proceso electoral en mesa. Nosotros nos hemos referido a que efectivamente hay una serie de aspectos que los estamos presentando todos los días. Por supuesto, hemos tenido, de acuerdo a la ley electoral, a la ley orgánica de elecciones, que solamente nos da tres días para esta etapa de pedidos de nulidad y que la verdad es que no logramos tampoco entender, a pesar de ser abogados y desenvolvernos en este mundo del derecho, como la ley orgánica de elecciones, y eso creo que va a ser materia para el siguiente Congreso de poder evaluar, da tres días cuando las actas, en realidad, se pueden visualizar en el Jurado Nacional de Elecciones o en la OMP, mejor dicho, se pueden visualizar, inclusive hasta después de esa fecha, porque las actas más alejadas han ido llegando, inclusive, no el día miércoles en que vencía el plazo, sino han llegado el jueves y el viernes, del extranjero y de lugares como, por ejemplo, Atem del Marañón. O sea, ¿cómo es posible que la ley electoral te dé tres días para apelar o impugnar o pedir la nulidad cuando tienes la visualización de esas actas que cualquiera de los partidos tiene la posibilidad de impugnar pasado ese plazo? Ese es un tema, aparte de la discusión respecto al horario que, bueno, lo estamos viendo. Eso se puede discutir definitivamente, pero la discusión y la aplicación de un cambio ya aplicaría a futuro. El punto ahora es que los organismos electorales, de alguna manera, han dicho pero hay personeros, hay personeros, uno de cada partido, en esas mesas que observan que todo se cumpla de acuerdo a ley. Ahí, Fuerza Popular haría algún tipo de autocrítica a su capacidad de convocatoria a los personeros. Estuvieron, ustedes sienten, en desventaja, no hablando de fraude, pero cree que hubo trampa o que se aprovechó mejor la situación del partido, digamos, de Fuerza Popular, en fin. Nosotros sostenemos, y lo hemos sostenido desde el comienzo, que ha habido un fraude en mesa, que ha habido una acción concertada de un grupo de personas de Perú Libre que ha instruido de manera dolosa a sus personeros o a un grupo de personas para que cometan acciones de manera diferente. Por ejemplo, hasta ahora nadie nos explica cómo es que tres personas, por lo menos, que fueron las que se detectaron, tenían cédulas de votación en blanco, en mano, el día de la elección. Y eso ha sido materia, inclusive, de una intervención de parte del organismo electoral de Lima Norte 3. Eso consta en un incidente que se registró el día de la elección. Nadie nos explica hasta ahora, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con los numerosos casos de actas en donde aparecen hermanos y la OMP en su momento lo que ha hecho es digitalizar esa acta sin verificar que efectivamente estas personas no tienen la condición o la capacidad de poder pertenecer familiares a una mesa porque la ley de manera expresa lo prohíbe. Y lo ha reiterado en varias ocasiones. Por supuesto.